TCL tiene diferentes opciones en el mercado, algunas más accesibles y otras más completas como lo es el TCL 20L Plus, un dispositivo de gama media alta que estaremos conociendo el día de hoy y por supuesto estaremos realizando el unboxing. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, lo primero que encontramos dentro de su caja es esta funda transparente de silicón que la verdad se agradece muchísimo. Tenemos de este lado manuales de usuario que sé que nadie lee y tenemos una llave para acceder a la SIM y a la tarjeta de memoria. Ok, perfecto, tenemos cable de datos, tenemos audífonos y de verdad se sienten bastante bien a pesar de que son audífonos genéricos que realmente vienen con el equipo para complementar. La verdad es que están súper súper bien y como no podía ser de otra forma, tenemos la cajita de carga. Pero bueno, ahora sí pasemos con el equipo. Wow, de verdad se ve súper bonito, muy llamativo y trae toda esta esencia y feeling muy elegante. Además de que TCL se caracteriza por tener un módulo de cámaras totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, les voy a contar un poco de sus características para que tengan un preview realmente del equipo. Para empezar tenemos unas dimensiones de 166,2 x 76,9 x 9,1 milímetros y un peso de 199 gramos. Realmente cuenta con unas excelentes dimensiones, la verdad es que es súper práctico y fácil de llevar a cualquier lado. Y bien, por la pantalla encontramos un panel de 6,67 pulgadas con una resolución Full HD Plus. Y como primeras impresiones les puedo decir que se ve muy muy bien. Realmente tendrás excelentes ángulos de visión, es una pantalla muy nítida y de verdad con colores muy vivos. Así que bueno, creo que para contenido multimedia te lo recomiendo mucho. Pero bueno, ahora pasemos con la parte interna, el corazón del equipo, encontramos el procesador Snapdragon 662 con 6 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una excelente experiencia tanto en juegos y aplicaciones. Por supuesto no tenemos el mejor procesador, pero realmente la combinación de su memoria interna junto con la RAM y obviamente el procesador será que realmente te dé uno de los mejores gráficos y experiencias en la gama media alta. Así que bueno, considéralo. Realmente el equipo pinta bastante bien para el tema gaming y te aseguro que realmente por tus redes sociales no vas a tener ningún detalle. Por el software encontramos Android 11 bajo la capa de personalización de TCL. Que sí, para serles muy honesto, viene un poquito cargada de bloatware de Telcel. Sinceramente no me ha gustado y te recomiendo que le pongas algún launcher. Ahora pasemos con la batería tenemos 5000 mAh con carga rápida de 18W. De verdad, el equipo va a ser bastante bueno por la parte de la autonomía. Sin ningún problema te va a entregar dos días. Eso sí, la carga no será tan rápida como me hubiera gustado. Ahora, por las cámaras encontramos una configuración de cuatro lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8. El segundo lente es de 8 megapíxeles con una apertura 2.2 para el gran angular. El tercer lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Y finalmente el último lente es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo profundidad. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 16 megapíxeles con una apertura 2.2. Y bueno, creo que para redes sociales no vas a tener ningún problema y por supuesto en situaciones muy bien iluminadas estará más que bien. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $8,999 pesos mexicanos. Un precio justo realmente por la parte interna del equipo, creo que será una opción potente. Estos 6 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna de verdad te ayudan muchísimo al procesador y en juegos tendrás de verdad una experiencia súper completa. Eso sí, para las otras características creo que están bien, sin embargo no destaca ni mucho menos, pero bueno, realmente tendrás un equipo equilibrado. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, ya lo tienes, todo, todo déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.